¡Listo! 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 Me dueles, me ardes, me siento cobarde Te quise dar la vida y hoy casi te me olvidas No entiendo, no hables, yo sé que soy culpable Mejor ni te despidas, perdóname en silencio, por favor Lluvia y melodías en perfecta armonía Eran nuestro pan de cada día Nada nos faltaba, nada nos dolía Éramos los dueños del amor Y hasta que un día un viento helado se metió en la habitación Congelándome la piel y el corazón Y despertó de mi pasado Los fantasmas y una horrible confusión Nos abasó Me dueles, me ardes, me siento cobarde Te quise dar la vida y hoy casi te me olvidas No entiendo, no hables, yo sé que soy culpable Mejor ni te despidas, perdóname en silencio, por favor Oh, no Oh, no Oh no, cuántas tonterías te decían y me decías